¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RunFit, el único programa que te lleva toda la movida del running, atletismo y triatlón a tu casa. Hoy estamos en un programa muy especial porque es el primero de una serie que realizaremos acá en Río de Janeiro, donde se están disputando los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica y la idea es poder llevarles y contarles las sensaciones y las emociones que tienen los atletas uruguayos aquí en Río 2016. Con el primero que hablamos fue con Nicolás Cuestas, el maratonista que nos recibió en la puerta de la Villa Olímpica, bajó de su cuarto donde estaba descansando para darnos una nota. Esto es, hay que valorarlo porque cada vez que un atleta nos da unos minutos o deja de descansar o de entrenar, así que para nosotros fue muy valioso esa conversación con Nicolás Cuestas. Esto es RunFit en Río, mirá. En deportes y actividades corporales, Genacol mejora tu desempeño físico. Genacol, el único que garantiza un 98% de absorción. Bien, estamos tranquilos. Estoy paso a paso dentro de lo que es la estadía en la Villa y con los entrenamientos. Estoy tratando de cumplir determinados márgenes en los tiempos y los tipos de entrenamientos que estoy haciendo para que me dejen tranquilo que estoy en mi mejor forma. Sé que estoy en mi mejor forma porque he entrenado muy bien. Desde que llegué a la Villa estoy entrenando súper bien y lo único que quiero es sobrepasar, llevar mi mural más arriba para que el día de la carrera pueda tener más ventaja. La idea mía es salir a correr al parcial que tengo pensado y si hay cerca de 3.10, 3.11, 3.12, ese va a ser más o menos el tiempo que voy a manejar, pero también va a depender de cómo esté el día, si hace mucho calor, si está muy húmedo, si hay viento, porque acá hay bastante viento. Me ha tocado en entrenamientos correr con bastante viento, así que no es lo mismo correr un 3.10 o un 3.11 con un viento y con mucho calor y mucha humedad que corriendo en otras condiciones. Así que eso más o menos lo reservamos para el día de la carrera, sobre todo los primeros kilómetros porque a veces entrando en calor o estando apartado donde te dejan antes de largar no tenés mucha sensación y hasta que vas corriendo al ritmo de carrera. Calculo que si bien estamos entrenando todo tipo de ritmos, todo tipo de distancias acá dentro de la Villa con las circunstancias que hayas, el día de la carrera no podemos dejar nada al azar y no podemos dar ninguna ventaja. Yo quiero correr toda la carrera con piernas, quiero no tratar de llegar a correrla con el corazón porque la verdad que es una carrera muy dura que ha corrido el maratón, sabe que es una carrera muy dura y que llega un momento en que ya no prácticamente no te queda nada. Va a ser mi segunda maratón, el año pasado se me hizo bastante fácil la carrera y solo tuve que aguantar los últimos kilómetros. esta voy a correr un poco más rápido, en otro clima, en otras circunstancias, con otra gente así que vamos a ver, espero llegar con piernas toda la carrera y tratar de meter huevo al final, como decimos nosotros. Sí, creo que el desfile fue un momento de distensión para todos, de alegría y poder realmente decir, ahora sí estamos en los juegos. Creo que con el desfile ya sabemos que estamos acá, que todo el mundo soñó con eso. Y en cuanto a las redes, creo que nosotros estamos un poco atrás. Yo y mi hermano estamos un poco atrás todavía, creo que nos van sacando alguna cabeza algunos atletas todavía. No, pero esa es la forma que tenemos muchas veces de mostrarle a la gente las cosas que no se pueden ver, porque si bien estamos acá afuera, vos no podés entrar, a no ser que entrés hasta al IBC, a la zona internacional y tampoco se ve nada, porque aparte está todo hallado, está todo cerrado, a no ser que enfoque los edificios, no podés ver nada. Es muy complicado que entre la gente acá, o sea, es todo un trámite para todos. Generalmente cada uno hace su rutina y tratamos de juntarnos en un momento o en el almuerzo, porque cada uno tiene su entrenamiento. Hay veces ponerle que los nadadores salían a determinada hora y llegaban súper tarde, o Jonathan también, como se tenían que trasladar. Yo tengo la suerte de que entreno acá adentro, porque el único día que quise ir a la pista, al final no fui y hice el trabajo acá adentro. Tengo un circuito de dos kilómetros y medio, entonces me manejo acá y le voy dando. Pero el momento donde tratamos de juntarnos es en el almuerzo o en la cena. Y bueno, después hay una sala de recreación donde hay ping pong, hay pool, hay videojuegos y eso, y tratamos de juntarnos ahí. Recién vengo de ahí, estaba con Martín Melconian y con Lola, que habíamos terminado de ver a Sofía recién competir. Y dijimos, vamos un rato para ahí. Y dije, está, además porque tengo que ir para allá afuera enseguida, entonces me quedé ahí con ellos y bueno... Se pasa. Se pasa, sí, sí, se pasa. Pero cada uno también está en la suya. O sea, es levantarse, desayunar, ir a entrenar, descansar y es como estar enfocado en sí. Bueno, le quiero mandar un saludo a todo el Uruguay, a todos los corredores, a mi familia, a mis amigos, a mi novia Silvina y a mi viejo y querido barrio La Unión, que fue donde crecí, donde viví 28 años. Estamos representando acá el último día de los Juegos Olímpicos en el Maratón Olímpico Uruguay. Además de las instancias, en cuanto al atletismo, que es lo que ustedes ven semana a semana aquí en Ramfit, fuimos a hacerle el aguante a los deportistas uruguayos que están aquí en Río Janeiro porque no es nada menor el esfuerzo que hicieron. Conversamos con Martín Melcolián y con la ganadora Inés Remersano. Mirá. Bueno, las expectativas, más que nada en tema deportivo, es hacer el récord nacional. Quedó el mejor rankeado posible. El récord ahora es mío, que lo hice en el sudamericano hace tres meses. Un minuto, dos segundos, 32 centésimas. La idea sería bajarlo. Así que vamos con toda para bajar ese tiempo. Me tocan la primera serie. Es una buena serie, la verdad. Va a estar bastante pareja. Yo creo que voy con el primero o el segundo mejor tiempo de la serie. Somos seis nadadores. Así que va a estar linda y va a estar pareja. Es un sueño, otro sueño que logro cumplir. Y una meta más. Bueno, el objetivo es superarme a mí misma. Creo que es algo que muchos de nosotros uruguayos venimos a hacer porque a nivel mundial tal vez no estamos para pelear una medalla. Pero sí, superar mi propia marca que es el récord nacional de 58 segundos, 60 centésimas. Creo que el grupo es chico pero estamos muy unidos. Siempre que podemos vamos y almorzamos, cenamos juntos, hacemos cosas juntas. Siempre y cuando podamos porque cada uno tiene sus horarios de entrenamiento. Los cuestas, los mellizos están siempre ahí. Entrenan mucho ellos pero están ahí en la villa. Entonces, siempre que pueden están dispuestos a hacer algo. Un saludo para la gente de Uruguay y que estén alentando ahí que vamos a dejar todo. Bueno, a mi familia que me van a estar mirando desde allá. Tampoco fue una mala marca la verdad. Contento por estar acá. No para cualquiera estar acá. Menos en la nación. Menos para los uruguayos. Y bueno, es un saborcito amargo por no poder haber hecho el récord nacional. Quedamos en uno de la serie. Así que es un sabor de contento y un poquito de amargo. ¿Y esta marca cómo la marcás vos en tu historia y para la comunidad? La verdad que es de una de mis mejores marcas. Será la tercera o la cuarta. No tengo nada que reprochar. Salí a buscar en los primeros metros. Los últimos metros me costaron mucho. Pero bueno, la verdad que contento por haber hecho esta actuación. Bueno y veremos el futuro de la verdad que es el mejor. Bueno, amigos, seguimos con más RunFit en Río y además de mostrarles todo lo que tiene que ver con el deporte, quisimos hacer un informe sobre cómo se vive, cómo palpitan periodistas de otros países, estos Juegos Olímpicos aquí en el centro de prensa. También conversamos con una voluntaria argentina que nos cuenta cuál es el papel importantísimo para que se desarrollen estos Juegos Olímpicos de los voluntarios a los cuales solamente les dan un equipo de trabajo y la comida. Mirá. Música Bueno, sí, segunda experiencia olímpica he estado en Londres y bueno, ya en este ciclo olímpico estuvimos en los Juegos Sudamericanos, en Santiago y Juegos Panamericanos y bueno, ahora en esta cita primera olímpica en Sudamérica. Se empieza a ver una facilidad en cuanto a transporte por lo menos, para la prensa se está manejando bastante puntual y bueno, ya obviamente el Main Press Center tiene comodidades y sin lujos pero tiene lo que uno necesita. Es maravilloso, es genial, son mis primeros Juegos Olímpicos. Llevo en la profesión de fotografía deportiva 10 años y siempre ha sido mi sueño estar en Juegos Olímpicos y bueno, nada, ahorita disfrutarlo, ver todo, retratar aspectos, retratar rostros, retratar los colores y nada, disfrutar. La experiencia ha sido inolvidable por primera vez después de una trayectoria de nueve años, cubro mis primeros Juegos Olímpicos y todo me ha sorprendido. Río ha sido maravillosamente espectacular, creo que es una ciudad muy maravillosa, como así se le conoce, pero también tiene esos contrastes, no todo es felicidad, no todo es el olimpismo, también hay una parte de esa ciudadanía que no está tan de acuerdo en que se lleve esta gran justa deportiva. Si nos metemos al juego, a lo que representa este deporte, este movimiento, pues puedo decir que es maravilloso. Los valores de hermandad, los valores de amistad, unidad y también de la competición, también se viven en el centro de medios, todo mundo quiere hablar con todos, no importa que no hables el mismo idioma. Siempre he dicho que el lenguaje universal, a final de cuentas, termina siendo la seña y sobre todo también en el intercambio de los pines, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Nadie me avisó, así que si alguien me hubiera avisado antes o me hubiera, no sé, como documentado, seguramente ya traería cientos. Aquí en el centro de medios, en la sala de prensa, está Canon, para los que utilizamos Canon, y también está Nikon, y bueno, esto es muy bueno porque nos están prestando equipo y nada, que estamos trabajando con lo mejor que hay ahora en el mundo. Creo que la organización es buena, tomando en cuenta las expectativas que tenía tras las noticias que había leído sobre esta organización de los Juegos Olímpicos. He tenido un poco de problema con el transporte, creo que no es tan bueno. Sí tienen una aplicación que te sirve para ubicar en donde están establecidos los puntos de salida, pero no sirve. En mi opinión no sirve. De ahí en fuera, creo que no habría como tanto problema de organización. Por ser uno de los Juegos muy cercanos a Buenos Aires, en nuestro caso, hay mucho, mucho, y mucho, lo remarco, prensa de televisión, que sí, están buscando quizás al deportista más destacado, a los más importantes y suelen repetirse. De hecho, en esta semana previa a los Juegos se ha visto. Pero bueno, nosotros tratamos de darle un color, otro enfoque, algo distinto, que cuesta siempre. Imagino a uno en Londres siempre se le busca el foco, o en Tokio dentro de cuatro años sería ese el caso. Hoy, más que nunca, se busca un foco distinto y tratar de remarcar que estamos acá, que quizás en una agencia es más difícil de demostrarlo porque estamos hablando de prensa escrita, quizás con las imágenes se ve claramente. Y ahora, bueno, obviamente hacerlo de manera escrita, tratar de remarcar con color, con situaciones que hace que uno vive quizás en el transporte público, llegado el caso, tratar de que la gente se vea reflejada o sienta que está viviendo los Juegos con nosotros. Muy contenta de estar acá, de haberme anotado hace dos años, fue la inscripción. Y una amiga sabe que soy fanática de los Juegos Olímpicos, de los deportes. Y bueno, siendo una oportunidad tan grande de estar cerca y de poder estar adentro de los Juegos mismos, nos anotamos con tres amigas y por suerte las tres quedamos en todo el proceso de selección. Y hoy estamos acá juntas, así que muy contenta. Primero eran por mail, después alguna entrevista y finalmente llegamos acá. Solamente nos dan el uniforme y la comida del día de trabajo, pero después nos tenemos que pagar el hospedaje, el avión, las entradas. Es bastante voluntario, ¿no? Nos tenemos que pagar todo. Un día de voluntario empieza bien temprano. A mí, por lo menos, me toca empezar a las siete de la mañana. Y el tráfico es bastante pesado, así que hay que despertarse bien temprano. Y es como un horario laboral normal, nueve horas con una hora de almuerzo. Y hay gente, por ejemplo, una de mis amigas trabaja, empieza a las seis y más lejos todavía. Así que lo bueno que le veo de ser voluntario es tener la experiencia de pertenecer, estar lo más cerca posible a todo lo que es el ambiente deportista. O sea, los deportistas, los periodistas. A mí me encanta todo este sector de periodistas y fotógrafos. Así que me encanta el sector que me tocó. Y es lo más cerca que voy a estar de los juegos. Además de la espectadora que, por suerte, alguna entrada me pude comprar. Vamos para abajo al centro de prensa, escalera mecánica. Vamos a mostrarles cómo se ve por afuera el centro de prensa. Estamos bajando una escalera mecánica, que es la que une la Plata Baja. Acá, donde están todos los medios cubriendo los Juegos Olímpicos. Y ahora nos vamos hacia afuera. Acá es donde más o menos sucede todo el ida y vuelta. Muy bien, acá es donde todo sucede. Esta es la parte que une el centro de prensa, donde están los medios no acreditados, con el centro de prensa y logístico de los medios que están acreditados. IBC es donde están todos los medios que son Broadcast. Y el MPC o Media Center Press es donde están los demás medios, sobre todo los diarios y revistas y todo lo que tiene que ver con gráficos. Hoy no es un buen día porque no hay sol. Bastante frío. Mucha gente con campera. Y los morros allá tapados por las nubes. Esta parte es donde uno entra. Todos los días que uno entra tiene que ser... Cacheado. Pero sí tiene que dejar... No sé si pueden ver... Tiene que dejar... Las mochilas, los bultos, te hacen sacar la computadora. Todos los días que uno entra tiene que hacer este chequeo. Y cuando se va, no. Pero cuando entran todos los días... Esto y a veces se forman colas de más de... 15, 20 minutos y si estás apurado para irte a cubrir algún evento. En el cual ya venís tarde porque el transporte también está complicado, puede ser un problema. En el comedor del IBC y del MPC donde comen todos los periodistas, la gente que trabaja en esta zona de mantenimiento. Y bueno, mayormente son toda gente que está vinculada con los medios. Comen acá. Está abierto a las 24 horas. El precio... 98 reales el kilo. O sea, estamos hablando de casi 900 pesos el kilo de comida. Porque en realidad todo lo que te ponen arriba no... Para que vean más o menos los precios que hay. Para todos los periodistas que consultamos es bastante cara la comida. Y estás un poco rehende que como no te podés mover siempre comes acá. Bueno, acá donde toda la gente se sienta a comer. También es un comedor, un punto de encuentro de compañeros que trabajan, comen, descansan. Y después se sigue trabajando. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que es esto, ahí les voy a mostrar lo que es el Media Center. Donde nos estamos quedando todos los periodistas uruguayos y de todo el mundo. Ahí adelante está. Es bastante grande. Es un edificio bastante grande. El negro ahí del medio es el centro de prensa de los medios no acreditados con derecho. Y el de la derecha, acá el gris, un poco más bajo. Es el de los medios broadcast que quieren decir que pagaron los derechos para poder filmar y las radios que pueden tener transmisión en vivo y sin restricciones. Estamos acá en Río de Janeiro palpitando los Juegos Olímpicos. Pero además tenemos que recordarles que el 28 de agosto en el Salto del Penitente en Minas se disputa la segunda fecha de campeonato nacional de trail running con la carrera Runfit Adventure Race organizada por Runfit y los amigos de Millas de Trail. Los esperamos ahí. Este es el video promocional. Mirá. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. por el Salto del Penitente allí en Minas para disfrutar de una preciosa carrera con un circuito renovado. Momento de irnos a una tanda, pero antes te dejamos el primer Music and Runner del día. Momento de milagre fui andando sobre as aguas do jeito que só quem conhece sabe. Momento de milagre fui andando sobre as aguas do jeito que só quem conhece sabe.